Estoy viajando a la ciudad de Lima, ya tengo la cita con el director de PRONIET y con el ministro de Educación. Estoy dándoles seguimiento a un expediente técnico que fue subido en el mes de mayo a PRONIET y en la cual, gracias a Dios, estamos como admitidos. Ya se han designado los profesionales para la evaluación del expediente, ¿no? Y entonces, lo que nosotros, voy a ir allá, acompañado de una comisión que me va a acompañar el señor director del colegio, Jorge Berrios, y uno de mis regidores, ¿no? Y, pues, ya se está sacando la cita, se ha sacado la cita, 11 de la mañana, el día jueves, para darle seguimiento y, pues, lograr en este año ser considerados en el presupuesto, si Dios lo quiere, dependiendo cómo vaya el avance de la evaluación del expediente. ¿De qué expediente estamos hablando? Hablando del expediente del colegio secundario Jorge Berrios Alarcón de Yurayacu, uno de los colegios primeros a nivel creados en la zona rural y hasta el día de hoy, pues, todavía su infraestructura es de material rústico, ¿no? Entonces, vamos a ir allá y por ahí también, este, haremos otras gestiones en aduanas también, por ahí, este, tenemos los contactos. Entonces, ojalá, como dice, no vaya bien y también estaremos informándole, pues, a nuestra población cómo nos ha ido en nuestro primer viaje, en nuestra primera comisión allá, pues, con los altos mandos en la ciudad de Lima, ¿no? ¿Cuánto demandará el costo para una nueva infraestructura del colegio Jorge Berrios Alarcón? Aproximadamente 5 millones de soles, ¿no? Es la nueva infraestructura, tenemos ya todo el terreno saneado, los pases, o sea, se tiene todo, ¿no? Entonces, el presupuesto que nos dé el Estado, pero eso tenemos que arrancarlo allá en la ciudad de Lima, porque se ha subido a Proniet nuestro expediente, ¿no? ¿Ustedes creen que Proniet estará dispuesto a dar ese presupuesto para que se construya la nueva infraestructura? Yo creo que sí. Yo creo que sí, nos vamos con esa certeza y no vamos a parar hasta que nuestro colegio Jorge Berrios Alarcón sea una realidad. Nos saleremos de nuestros congresistas, que también los tenemos chotanos allá, yo creo que por ahí vamos a sumar de Yurayaquinos en otras ciudades también, perdón, en la ciudad de Lima que tenemos, todo vamos a sumar y yo creo que nuestro colegio Jorge Berrios Alarcón será, y espero que sea una realidad, es el anhelo de mi centro poblado tener una infraestructura nueva y moderna y equipada para que nuestros estudiantes desarrollen sus actividades como estudiantes a la altura de repente de la ciudad, diríamos en este caso, ¿no? Y no migren de mi centro poblado a la ciudad, aquí pues, a la ciudad de Chota. Este proyecto estaría beneficiando aproximadamente a unos 100 estudiantes que de repente por la infraestructura que tenemos migran a la ciudad de Chota, ¿no? Entonces, lo que queremos es mejorar esta infraestructura y yo creo que si Dios lo quiere tendremos buenas noticias al retorno de nuestro viaje a la ciudad.